Saludos señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ecija Comarca Televisión, a nuestros servicios informativos en este lunes día 17 de abril en que comenzamos como siempre con los titulares del día de hoy. El Palacio de Benamejía acogía el pasado sábado el acto de presentación del cartel de la novillada con picadores mixta a beneficio de las hermandades de Ecija que se celebrará en la Plaza de Toros el día 3 de junio. En el cartel, dos de los novilleros más destacados del escalafón, Diego Bastos y Manolo Vázquez, y los novilleros ecijanos Esteban Molina y Ortiz Montes. La biblioteca Tomás Bebía dispone desde el pasado sábado de un nuevo rincón literario dedicado a escritores locales, pero escritores de ficción. La iniciativa ha surgido a raíz de la familia de Carlos Pérez Merinero, escritor ecijano que tuvo una importante carrera en lo literario y también en el mundo del cine, como por ejemplo el guión de Amantes de Vicente Aranda, su obra negra y policíaca es especialmente valiosa. A partir de ahora, los ecijanos podrán disfrutar de su obra y de la de otros autores ecijanos en este rincón dedicado especialmente para ellos. Esta noche, al término de este informativo, les ofreceremos el primer debate de pre-campaña electoral entre los candidatos a la alcaldía de los grupos que tienen representación municipal. Ecija, comarca TV, vuelve a apostar por este formato, el debate, para que los ciudadanos tengan la oportunidad de ver a los candidatos, de escucharles, confrontando ideas y proyectos para la ciudad. Ecija, en este primer debate, debatirán sobre inversiones, urbanismo, patrimonio y cultura. Y en los deportes, triunfo importantísimo del Ecija Club de Fútbol en el campo del Sam Camp, dos hermanas en el día de ayer, que acercan mucho a la permanencia, al conjunto que dirige Mario Tirado. Por otro lado, en el San Pablo, nueva derrota del Ecija Balompié por 0-1 ante el Dos Hermanas. Arrancamos. El Palacio de Benamejía acogía el pasado sábado el acto de presentación del cartel de la novillada con picadores mixta a beneficio de las hermandades de Ecija, que se celebrará en la Plaza de Toros de nuestra ciudad, el próximo día 3 de junio, en el cartel, dos de los novilleros más destacados del escalafón, Diego Bastos y Manolo Vázquez, y los novilleros exijanos, Esteban Molina y Ortiz Montes. En el acto intervino en primer lugar la delegada de Fiestas Mayores, Yolanda Díez, para agradecer al empresario Pedro Pérez Chicote, el esfuerzo que viene haciendo para recuperar la fiesta en nuestra ciudad, programando durante los últimos meses varias corridas de toros y novilladas. Hemos podido celebrar nuestra feria, tener una corrida de toros, nuestro día de Andalucía, y bueno, y ahora vamos ya por la del 3 de junio. Agradecer también en este caso al compañero de Fuerza Cijana Ángel, porque este tipo de cosas no es posible si no hay unos presupuestos, y agradecer que hace prácticamente unos días dimos la aprobación del presupuesto del ayuntamiento, que sería el octavo año consecutivo, que hemos sacado unos presupuestos para adelante, por lo cual agradecer a Fuerza Cijana ese apoyo, porque sin apoyo, en este caso de los grupos, es imposible poder apostar por la fiesta. Yo sí quiero poner en valor, en este caso, la escuela, la escuela municipal. Quiero agradecer a José María Alciento el apoyo que tiene y el compromiso que tiene diariamente con ella. Son 21 alumnos los que tenemos y afortunadamente, bueno, pues hoy en día en este cartel tenemos a dos alumnos nuestros, que el año pasado tuvieron, cerraron la temporada saliendo por la Puerta Grande, y bueno, es importante, ¿no?, que para mantener esta fiesta y esta tradición, pues importante las escuelas, y importante la apuesta por la figura que están empezando. El empresario Pedro Pérez Chicote destacó la importancia del cartel, muy interesante, con el líder del escalafón novilleril, Diego Bastos, con Manolo Vázquez, último brote de una dinastía tan importante de toreros, y con los dos novilleros de Fija, Esteban Molina y Ortiz Montes. Es una jornada muy, muy apetecible, muy interesante y muy emotiva, y con un guión argumental, que a eso es a lo que me refiero. Yo no hago carteles por hacer, quiero contar algo. En este caso, quiero contar la historia de que en Écija hay un fruto que está dando la escuela, que son estos dos chavales, y son dos manos a manos en un mismo cartel. Un mano a mano con toreros que están ahora mismo en boga de la novillería, y un mano a mano entre dos chavales de Écija, que son fruto del buen trabajo que está llevando a cabo, como ya ha dicho el ciento, en la escuela écijana. Por lo tanto, si a todo eso le añadimos que va a ser a beneficio de las hermandades de Écija, creo que una vez más se vuelven a reunir todos los condicionantes para que sea un día muy especial. Si quiero resaltar algo y pedirlo desde aquí, por favor, que el punto de venta referente sea las hermandades. Me gustaría que todo el mundo vaya a comprar su entrada a las hermandades, porque de cada entrada que vendan las hermandades, de cada una de las entradas se llevan cinco euros de esa entrada para la hermandad. Entonces, les pido que colaboren y que compren a través de las hermandades. Eso es fundamental para que podamos ayudar entre todos a que vuelva a resurgir aún más una Semana Santa señera como es la de Écija. En el transcurso del acto que podrán ver íntegramente mañana en la programación de Écija Comarca Televisión, a eso de las diez y media de la noche, intervinieron también los cuatro novilleros que el 3 de junio harán el paseillo en el coso de Pinichi para enfrentarse a los novillos de la ganadería de toros de La Plata. El primero que tomó la palabra en este caso fue Manolo Vázquez, muy ilusionado con la cita. La verdad que es ilusionante, ¿no? Écija, una tierra tan taurina, tan torera, de toreros, de buenos aficionados. Y la verdad que, bueno, yo creo que es una de las plazas que muchos toreros, sobre todo, bueno, en mi caso siendo de Sevilla, ¿no? Está muy cerquita. Y una plaza tan bonita que, pues, ilusiona tanto, ¿no? Torear y poder hacer el toreo. El líder actual del escalafón de novilleros en España es Diego Bastos. El de Constantina también hablaba de la ilusión que le hace anunciarse en este cartel en Écija. Estoy por ahora el líder del escalafón, pero tendremos que vernos en octubre a ver cómo estemos. Y la verdad es que eso, el arranque de temporada muy bonito, muy ilusionante. Ya, pues, he toreado cinco novilladas y fíjate, torear cinco novilladas en este mes de abril que estamos, pues, es un sueño que se me está haciendo realidad y esperemos que en Écija, el 3 de junio, podemos seguir cumpliéndolo. El sueño de los dos novilleros écijanos es actuar ante su público. Esteban Molina y Ortiz Montes volverán a hacer el paseillo en Écija y, obviamente, para ellos, la del 3 de junio será una tarde muy importante. Y, nada, pues, estar en Écija es un sueño. Ya tuvimos la suerte de poder presentarnos de novilleros el año pasado, pero, bueno, estar una tarde más aquí con mi gente, en mi pueblo, pues, es algo increíble. Y, bueno, yo creo que me quedo ya sin palabras para poder transmitirles lo que siento cuando me veo anunciado en estos carteles en mi pueblo. Yo ya estuve en Anunciado en Écija el 29 de octubre junto a los demás compañeros de Écija y no sé cuándo estoy más ilusionado, si la primera vez o esta, ya que estoy junto a compañeros que van a plazas de primera y, además, que siempre he tenido buena relación con ellos. Pues estos serán los cuatro novilleros que harán el paseillo el día 3 de junio a las 8 de la tarde. Diego Bastos y Manolo Vázquez lidiarán cuatro novillos, mientras que los ecijanos Esteban Molina y Ortiz Montes lidiarán uno cada uno. Novillos de toro de la plata para este interesante cartel, cuyos beneficios se destinarán a las hermandades de Écija. Tal y como señaló el empresario, las hermandades tendrán a su disposición 2.000 entradas y tendrán un beneficio de 5 euros por cada entrada vendida. Mañana, en torno a las 10 y media de la noche, podrán ver íntegramente el acto de presentación del cartel de esta novillada celebrado el pasado sábado en el Palacio de Benamejí. Cambiamos de asunto. La Biblioteca Pública Tomás Bebía dispone desde el pasado sábado de un nuevo rincón literario dedicado a escritores locales de ficción. La iniciativa ha surgido a raíz de la familia de Carlos Pérez Merinero, escritor ecijano que tuvo una importante carrera en lo literario y también en el mundo del cine, donde firmó guiones como, por ejemplo, de la película Amantes, de Vicente Aranda. Su obra negra y policíaca es también especialmente valiosa. A partir de ahora, los ecijanos podrán disfrutar de su obra y de la de otros escritores ecijanos en este rincón dedicado especialmente a ellos. Se inauguró el sábado con la presencia del delegado de Cultura en el Ayuntamiento. Dar ya carta de naturaleza a la apertura de este espacio que hemos dedicado en la Biblioteca Pública Tomás Bebía de nuestra ciudad a los autores ecijanos de ficción. Y lo hemos hecho tomando, además, como punto de partida una iniciativa que ha partido de la familia de un ilustre escritor ecijano, Carlos Pérez Merinero, que nació aquí en Ecija en los años 50 del siglo pasado, que desarrolló gran parte de su carrera como autor en Madrid, pero que incluso sus restos yacen aquí en nuestra ciudad. Me acompaña un hermano de él, David Pérez Merinero, al que ahora le cederé la palabra. Y por mi parte yo solo quiero destacar que fue una persona de muchísima valía, con una obra interesantísima, muy prolífica y muy variada. Entre otras cuestiones destaca su faceta como guionista de cine. Colaboró o es coautor de algunos guiones tan importantes como el de una de las joyas del cine español de finales del siglo pasado, de los años 90, la película Amantes de Vicente Aranda, que escribió con el propio director y con Álvaro de Lamos, si no recuerdo mal. Y hay muchísimas otras cuestiones interesantes en su biografía y en su obra, como por ejemplo su vertiente como autor de novela negra. Aquí tienen el espacio, hay, por supuesto, además de Pérez Merinero, otros autores ecijanos que todos ustedes conocerán, la mayoría de ellos contemporáneos y que se encuentran felizmente entre nosotros. Nos ha acompañado una nutrida representación de la Asociación Cultural que más se dedica en nuestra ciudad a la literatura, al noble arte de leer y de escribir, sobre todo, que es papel y tinta. Y también quiero, aunque él no quería que lo dijera, pero lo voy a decir, quiero hacer mención expresa a un trabajador municipal, primo hermano de Carlos Pérez Merinero y, lógicamente, de David, que es Manuel García Pérez, y que ha sido el que ha empujado y el que ha tenido la iniciativa para que esto vea felizmente la luz hoy. Su hermano David Pérez Merinero y otros miembros de su familia agradecieron al Ayuntamiento haber acogido la iniciativa con agrado y permitir que la obra de Carlos Pérez Merinero pueda leerse por todos sus paisanos junto a la de otros escritores de la ciudad. Lo único que quería decir, la verdad, es que dar las gracias, sobre todo a Manolo, que es el que se lo ha currado, porque los demás hemos sido simplemente, ¿cómo se llamaba?, cómplices necesarios, ¿no?, si hay algún abogado. Se llama así, ¿no?, cómplices necesarios. Y con autor necesario dicen, yo no he hecho absolutamente nada, es decir, que a mí la iniciativa me vino de Manolo. Yo le dije, Manolo, no te metas en ese lío, porque no va a merecer la pena, nunca se llegará a hacer, porque, bueno, mi escepticismo me lleva a ese tipo de afirmaciones, ¿no? Bueno, mi escepticismo y mi experiencia personal, digamos, dejémoslo ahí. Y, pero bueno, afortunadamente aquí están, vamos, de Carlos concretamente, yo creo que una mínima representación, ¿no?, porque es sorprendente. El otro día estuve mirando, bueno, no, el otro día no, ayer, cuando venía los caminos de Écija, miré por simple curiosidad a ver cuántos registros había de Carlos en la Biblioteca Nacional y creo que superaban como los 120 o algo así, ¿no? Bueno, también es verdad que se incluían, porque la Biblioteca Nacional desde hace algunos años incluye películas y había, no sé, un par de, una docena de películas, ¿no? Pero vamos, de textos, de textos de novelas, poesía, libros de cine, etc., había como, no sé, unos 90, ¿no? Aquí hay una mínima parte, espero que con el tiempo y si hay posibilidades, pues que estén todos, ¿no? Porque la verdad es que resultaba, me atreveré, no sé, voy a utilizar un término un poco duro, pero es que no me sale otro. Era un poco miserable el que la Biblioteca de Écija solamente tuviera cuatro libros de Carlos, bueno, en el catálogo cuatro, aquí veo que solamente hay tres, no sé qué ha pasado con él, bam, bam, pero me dice que sí, que debe estar por ahí, o alguien lo está consultando, lo está leyendo, o está haciendo un trabajo de tesis, igual algún investigador de Minnesota que ya vino por Écija para hacer algún trabajo sobre Carlos. Y nada más, no sé si, ah, bueno, los agradecimientos, no quería olvidarme de la Asociación de Amigos de Écija, porque yo creo que es el que se ha inventado a Carlos en Écija, porque hasta que ellos no intervinieron y descubrieron que Carlos estaba aquí, pues no se hizo nada, que yo sepa. Igual se hizo algo en algún momento, pero creo que no, ¿no? Y, bueno, iba a decir, por prescripción, ¿cómo era la fórmula? Por prescripción legal o algo así. Facultativa. Facultativa, pues también le agradezco al concejal de Cultura su presencia aquí, ¿no? Y dentro de las actividades del Día del Libro, que se conmemora el próximo 23 de abril, la Biblioteca Municipal Tomás Bebía ha acogido el encuentro literario con el autor local Juan Jesús Aguilar. Esta actividad ha consistido en un taller de análisis del libro La Llave del Inmortal, de este escritor y profesor Écijano. Pues continuamos con las actividades enmarcadas en las actividades del Día del Libro, que se celebrará el próximo domingo, es el día 23 de abril, pero nosotros ya dimos comienzo el sábado pasado con la apertura de este espacio dedicado a autores écijanos de ficción de la mano de la familia de Carlos Pérez Merineros, quien se le hizo un pequeño homenaje el sábado pasado en este sentido, y hoy con una actividad que a mí particularmente me llena de satisfacción, como es un encuentro que va a mantener uno de los autores écijanos más acreditados y más valorados, como es nuestro querido Juan Jesús Aguilar Osuna, profe del Copérnico, hay alumnos de su centro aquí, y alumnos también de SAFA, de secundaria y de bachiller, y van a mantener un encuentro y un taller en torno a su obra. Un análisis de la obra La Llave del Inmortal, un taller y una exposición sobre el autor Juan Jesús Aguilar han formado parte de este encuentro literario enmarcado en las actividades del Día del Libro organizadas por el Ayuntamiento de Écija. Es un encuentro con el autor, puesto que ellos ya han estado trabajando la novela, y vienen ilusionados porque han hecho una serie de estudios, han hecho trabajo, y vamos a, desde conocer al autor, hasta hacer también una especie de pequeño taller de escritura, para que ellos sepan apreciar lo que viene, el bagaje y el trasfondo que va detrás de la escritura de una novela. Vamos a hablar también de mi persona, en un principio ya han preparado unos vídeos que vamos a mostrar, y luego vamos a ahondar en la novela en sí, vamos a tratar los temas y vamos a dejar unos momentos para sus preguntas, porque ellos también vienen ya con los deberes hechos, y quieren conocer más acerca de la escritura, y acerca del contenido propio de la novela, que se presta a muchos temas que a ellos les interesa. Este encuentro literario ha contado con alumnado de secundaria del IES, Nicolás Copérnico y Zafa. Más temas, hablamos de política. Esta noche, al término de este informativo, les ofreceremos el primer debate preelectoral entre los candidatos a la alcaldía de los grupos que tienen representación municipal en el Ayuntamiento. EFIA Comarca Televisión vuelve, por tanto, a apostar por este interesante formato del debate para que los ciudadanos tengan la oportunidad de ver a los candidatos, escucharles, confrontando ideas y proyectos para la ciudad. Los candidatos Sergio Gómez, del PSOE, Silvia Heredia, del Partido Popular, Ángel García, de Fuerza Ecijana, Moisés Bermudo, de Ciudadanos, Eligio García, de Izquierda Unida y Podemos, e Íñigo Suna, de Vox, participarán en este primer debate de pre-campaña y debatirán sobre inversiones, urbanismo, patrimonio y cultura. El martes de la semana que viene, el día 25, se celebrará el segundo de los debates y un tercero tendrá lugar el día 2 de mayo. Finalmente, se celebrará un debate más ya en plena campaña electoral previsto para el martes 23 de mayo, a cinco días de las elecciones municipales. Por tanto, en apenas unos minutos, al término de este informativo, primer debate de pre-campaña con la participación de los candidatos a la Alcaldía de Ecijana y de los grupos con representación municipal en el Ayuntamiento. Y seguimos hablando en clave política porque Fuerza Ecijana presentaba el pasado viernes su candidatura a las elecciones municipales del día 28 de mayo. Una lista renovada en su primera mitad, pero que encabeza de nuevo Ángel García y que va con toda la ilusión a las urnas. Un acto que se celebró en la que fuera la casa de los padres del candidato a la Alcaldía que se acompañó para ello de amigos y simpatizantes para presentar su lista electoral. Ángel García afirma que quieren seguir creciendo con Ecija y esperan hacer lo posible el próximo día 28 de mayo. Una lista extraordinaria, sobre todo con mucha sapiencia política. También llevamos mucho tiempo ya en la oposición, ocho años ya que van a ser en el Ayuntamiento y tenemos ya una cierta experiencia. Ya podemos decir claramente que estamos preparados para gobernar. Lo hemos demostrado en la oposición que yo creo que hemos sido el partido de los 8.000 municipios de España que más cosas hemos hecho con dos concejales en cualquier ayuntamiento de España. Y eso la gente no son tontas. La gente lo ven, el trabajo a diario, in situ, como tantas veces he dicho en ruedas de prensa, con más de 500 ruedas de prensa, 400 acciones que se han hecho de pequeñas cosas en distintos barrios. Y eso la gente lo agradece, aparte de la cantidad de acuerdos presupuestarios que hemos llegado, que eso ha sido gracias a Fuerza Oceana, como distintas plazas, como Salmazara, 200 viviendas, el campo de sésped de la Carracela, etcétera, etcétera. Incluso esta misma barrigada del barrio de San Gregorio, donde las 200 viviendas, etcétera, etcétera. Total, estamos muy contentos, una lista muy equilibrada, gente joven, gente adulta, gente mayor, que también se le hace en su respeto, como el presidente, que es de su edad, que lo representa como parte importante y la alma mate del partido, y una serie de gente, tanto calificada a nivel académico, como también en el trabajo, que es muy importante. Ángel García viene a mandar un mensaje de tranquilidad a los electores, según ha dicho. Mucha tranquilidad, ¿por qué? Porque saben que Fuerza Oceana siempre va de frente y con la verdad por delante, pese a quien le pese. Es un eslogan, pero un eslogan realista, porque lo están viendo todo el mundo al pie de cañón, in situ, y dando la tabara siempre al equipo de gobierno para conseguir las mejoras. Y ahora lo vamos a hacer con una cuestión muy diferente, es que si la gente el día 28 en la UNAF nos dan más votos y más consejales, pues tendremos más recursos, evidentemente, ya podríamos caer en algunas distintas áreas del ayuntamiento, incluso porque no, yo me presento alcalde para ser alcalde, todo el mundo tenemos las mismas oportunidades, depende del pueblo, si es así, pues verán, y como tantas veces repito, no va a conocer esa ni la madre que la parió, porque tenemos el pueblo más bonito, trimilinario, con 11 torres, con 90 campanas, con cazazazolariega, con cazazazen lloriales, con 90 campanas, con calles preciosas, que bonito se ha quedado, Santiago, que bonito se ha quedado, San Juan, si es que lo tenemos todos, y tenemos un patrimonio de gente que es impresionante, yo, Fernando, muchas veces me salta la lágrima, porque yo quiero mucho mi pueblo, yo soy muy exigenista, y por eso, pues yo, por eso ya muero. Respecto a las expectativas, espera crecer, como dicen las encuestas, para tener la llave del gobierno de la ciudad. Yo, igual que en el programa electoral, nunca prometió obra faraónica, pues eso es engañar al del pueblo, yo puedo poner un ejemplo, por ejemplo, del partido de Bulán, de hace varios años, que de 80 a 90 propuestas, solamente hizo una, eso es engañar al pueblo. Nosotros vamos a hacer, evidente, vamos a usar con las administraciones, con lo distinto, tanto a nivel local, provincial, estatal, y ahí, vamos a intentar sacar todo lo que podamos, para llevar a cabo, bueno, las mejores cuestiones para nuestro pueblo, las mejores iniciativas, los mejores proyectos, etcétera, etcétera. Ahora mismo, según las encuestas, tanto del PSOE como del BP, que nos llegan, aquí se filtra todo, esto es como los vestuarios del fútbol, pues nos dan entre 3 y 4 consejones, con lo cual, si ya con 2, prácticamente hemos tenido la llave del cante, con 3, la vamos a tener, y con 4, fíjate, en 4 incluso, ya podríamos pedir la alcaldía, con lo cual, estamos muy contentos. Por otro lado, integrantes de la formación política de la Anta Andalucía, han llevado a cabo, este pasado domingo, una acción social, en los denominados sectores de la Alcarrachela, una zona de aparcamientos, ubicada en la parte trasera del recinto ferial, que ha sido limpiada, de basura. El objetivo de esta iniciativa ha pasado por adecentar esta zona verde de la ciudad. Y Adelanta Andalucía es un partido que venimos, sobre todo, a remangarnos por nuestro pueblo, a luchar y a trabajar por él, y por eso hoy nos hemos venido a esta zona, a esta parte final del recinto ferial, en la que se suele conocer como los sectores, que es el aparcamiento de la feria, en la que continuamente está llena de basura, como todos los ciudadanos de Esija saben, y que ya en otros países hemos venido en algunos momentos también con movimiento asociativo a hacer aquí batidas de limpieza, y venimos para señalar la situación en la que está esta zona, que es la única zona verde en la que hay, que hay en el barrio de Alcarrachela, que hay pocas zonas verdes como esta, y a contaros, pues bueno, nuestras propuestas concretas que tenemos para nuestro pueblo de Esija. Una de ellas, evidentemente, es que hay que, de una vez por todas, solucionar el problema de residuos que tenemos abandonados por todo el pueblo, de plástico, bolsas y basura, y eso hace falta que las instituciones nos pongamos mano a la obra y que el pueblo también, porque también tenemos responsabilidad en eso. Y además, otra de nuestras propuestas claras es que en esta zona donde ahora mismo hay muchísima gente joven con niños y niñas, es necesario que haya una zona de juego, una zona infantil, haya un parque infantil, donde además, en verano pueda tener sitios para refrescarse los niños, para jugar con el agua, y pensamos que este lugar en concreto es un pulmón verde para el barrio de Alcarrachela y para la ciudad de Esija, al que habría que sacarle mucho más partido y mucho más rendimiento, y podría ser ese sitio de encuentro, de juego, de convivencia que este barrio y que la ciudad de Esija necesita. Así que esperamos contar con tu apoyo en esta y otra iniciativa y defiende a Esija. Primer fin de semana del ciclo Flamenco en los barrios, un programa que cuenta con su segunda edición y un cartel de excepción. Dos semanas prácticamente en las que el flamenco es el protagonista en la ciudad, en el marco incomparable de nuestras plazas y patios señoriales. La Plaza de San Gil fue el escenario escogido para abrir esta segunda edición de flamenco en los barrios el pasado viernes 14 de abril. Con el cante de Jesús Méndez acompañado a la guitarra por Nono Jero, se ponía el inicio a este ciclo que pretende acercar a la ciudadanía el flamenco de manera libre y gratuita. El flamenco de Jerez sonó en el escenario instalado en esta plaza con una gran despuesta por parte del público que disfrutó, sintió y vivió el cante de Jesús Méndez con los mejores sones del flamenco de Jerez. Bueno, traigo un recital de cante clásico que es lo que defendemos nosotros y haremos los cantes por alegría, por soledad, por bulería, no puede faltar la bulería de Jerez y según como nos vayamos encontrando vamos tocando un cante a otro. Jesús no viene solo, viene bien acompañado. Bien acompañado, vengo con las palmas de Carlos Grilo y Diego Montoya y la guitarra de Nono Jero y bueno, son todos de Jerez, de mi tierra y nos conocemos ya de hace muchos años en el escenario la verdad que fluye todo muy bien. La tarde del sábado estuvo dedicada al cante de dos artistas locales. En la plaza de San Juan el público asistente pudo disfrutar de las voces de Marta Aguilar y Paco Peña acompañados ambos por sus cuadros flamencos. Tanto Marta como Paco son artistas estijanos que sienten el flamenco y que ya han compartido por suerte numerosas experiencias en nuestra ciudad pero siempre que se canta en Estija es especial y así lo contaron y demostraron sobre el escenario. Sinceramente yo siempre te lo digo a los amigos es que Estija pues tienes tu responsabilidad pero también vengo muy relajado siempre cada vez más porque cada vez me escucha con más cariño la gente me van entendiendo más mi forma de cantar y yo me siento más gusto aquí y vengo siempre a darlo todo que es lo importante. Hombre es una iniciativa muy bonita la que están haciendo por los jóvenes flamencos y los que no son jóvenes y es verdad que aquí hay grandes artistas y tanto bailadores cantadores como guitarristas y es una iniciativa muy bonita para que se puedan mostrar. Por último la tarde del domingo se cerró con el espectáculo con natural de la bailadora Águeda Saavedra. La malagueña acompañada de su cuadro flamenco brilló con luz propia sobre el escenario del patio del Palacio de Peñaflor un espectáculo que habla de naturalidad de improvisación de sentimientos y de magia la que se crea bajo el soniquete de los movimientos de Águeda Saavedra. Bueno con natural como la palabra dice es algo muy natural algo esporádico y algo que se basa sobre todo en la improvisación de todos y bueno y haremos tres palos de baile Taranto, Alegría y Solea y vamos pues un poco así a lo que viene siendo para mí lo bonito de hecho el que cada uno predisponga a su naturaleza y su forma de sentir el flamenco. Las próximas citas de flamenco en los barrios serán en el próximo fin de semana 22 y 23 de abril en Plaza de Armas y Plaza de Santa Cruz el sábado 22 Juan Tomás de la Molía con su espectáculo presente y el domingo 23 Pepe Lecijano y Lola de Ecija ambos con sus grupos. Y la noche del sábado tuvo sello gaditano en el Teatro Municipal en la comparsa de Martínez Ares La Ciudad Invisible regresaba una vez más a nuestra ciudad para presentar su repertorio. El primer premio en modalidad de comparsa del COAG de 2023 hizo disfrutar a todos los asistentes en esta noche tan especial. La comparsa de Martínez Ares volvió a Ecija y como siempre no defraudó. Gran expectación para disfrutar del primer premio de comparsa del COAG 2023 Teatro prácticamente con el patio de butacas lleno para vivir sentir y corear a la vez que lo hacía este grupo que hizo las delicias de todos los presentes. Coplas actuales y también las de antes voces increíbles sensibilidad en estado puro magia tanto en el patio de butacas como en el escenario público entregado dispuesto a hacer de la noche del sábado inolvidable en todos los sentidos. La comparsa de Martínez Ares entregada dispuesta a dar lo mejor de sí y así se lo agradeció el público. Una forma bonita de despedir las coplas carnavalestas en este teatro vamos ya con la información deportiva triunfo importantísimo del Ecija Club de Fútbol en el campo del Sam Camp dos hermanas en el día de ayer que acerca mucho la permanencia a la permanencia al conjunto que dirige Mario Tirado. Por otro lado en el San Pablo nueva derrota del Ecija Balompié por 0 a 1 ante el dos hermanas. No disponemos de imágenes del partido celebrado ayer en dos hermanas únicamente tenemos esta fotografía aunque bastante explícita es la imagen de la alegría tremenda de un equipo que acababa de ganar un partido importantísimo ante un equipo de la zona alta el San Alberto más no los caminantes sancan dos hermanas con goles de Javi Raya y Valentín. El triunfo ahora lo veremos acerca mucho al equipo de Mario Tirado a la permanencia a falta de dos jornadas. Por otro lado en el estadio municipal San Pablo nueva derrota del Ecija Balompié en este caso esperada ante el tercer clasificado el dos hermanas del que fuera jugador del Ecija Balompié José Carlos Romero Infante Checa triunfo nazareno por 0 a 1 en un partido en el que compitió el equipo de Álvarez que cosecha de este modo su vigésima tercera derrota de la temporada en 28 encuentros que se han disputado por el momento. Estos han sido los marcadores de la jornada número 28 Osuna 4 Marchena 0 La Barrera 4 Pablo VI 1 El Palmar 5 La Liara 1 San Can dos hermanas 1 Ecija Club de Fútbol 2 Puebla de Castalla 0 Aral 1 Ecija 0 dos hermanas 1 y Pedrera 1 La Motilla 1 Descansó el Atlético dos hermanas Así queda la clasificación Aral 64 puntos 60 El Osuna 59 Terceros dos hermanas 50 San Can dos hermanas 49 El Palmar Vereda Real y La Barrera 46 Puebla de Castalla Con 40 puntos Octavo El Pedrera 36 Atlético dos hermanas 10 La Motilla con 35 34 puntos 11 Ecija Club de Fútbol 32 Marchena Balompié y en Defensor y en Defensor y en Defensor Directo La Aliara con 30 puntos Pablo VI 19 cierra el Ecija con 7 puntos Tú no ya hacer repaso las temperaturas que se han registrado en Ecija las tienen en pantalla la máxima alcanzado los 31 grados la mínima se queda en los 9 para mañana la máxima se quedará en los 30 la mínima subirá hasta los 10 grados se llama mucho calor en esta fecha les vamos a dejar con imágenes de otra actividad que se ha desarrollado durante el pasado fin de semana en concreto el acto de inauguración del nuevo campo de vuelo que se ha realizado durante todo este fin de semana por parte de Fijabuela el día con más vuelos fue el sábado ya que el domingo debido al viento no fue tan posible participaron más de 35 pilotos inscritos y 20 pilotos locales y nos visitaron de varias localidades Madrid Valencia Almanzor Cádiz Córdoba y Sevilla también vino Nicolás Aubert cuatro veces campeón de España y asistieron un total de más de 70 personas uno de los mayores fabricantes de equipos de vuelo del mundo también estuvo presente así como miembros de la Federación Andaluza de Deportes Aéreos con imágenes de estos vuelos tan interesantes se quedan volvemos mañana con más información aquí en este informativo pase muy buena noche de la Federación Andaluza de la Federación Andaluza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.